Ya llevo más de una semana sin subir vídeo, wow. Orígenes. Desconocidos. Apariencia física. Luce como una gris, normal, solo que posee un color de piel verde claro, un vestido tacones y uñas azul fuerte, y un cabello verde potente. Habilidades. Sus stats físicos aumentaron considerablemente, ya que es tan fuerte que puede romper sin problemas materiales como la obsidiana y la piedra madre con solo un puñetazo. También tiene su velocidad, que es igual o más rápida que un sonic moderno, junto a sus reflejos y agilidad extrema. Sus uñas, no son uñas, sino garras, barras tan filosas y fuertes que pueden romper la neterite como si fuera hoja de papel, junto a sus colmillos de la boca extremadamente filosos, igual de potentes que las uñas y para rematar, son venenosos, si te muerde, solo tendrás 3 horas de vida antes de que mueras por una infección en la parte mordida, que se propagara por todo tu cuerpo tanto de males como, vómitos, diarrea, dolor intenso de cabeza, fatiga, sangrado en los ojos, nariz, y orejas, y finalmente, un ataque de convulsiones que te llevará a tu inevitable muerte. Entre otras habilidades, puede crear bolas tóxicas muy poderosas, lanzar fuego radiactivo y ácido surfúrico de la boca, consumir y alimentarse de cualquier cosa que esté hecha de radiación, como plantas nucleares o artefactos de guerra, así que una bomba nuclear no lo matara, simplemente lo alimentara y potenciara sus poderes, también puede consumir la radiación de cualquier ser vivo, puede regenerar cualquier parte de su cuerpo, puede crearse unas alas, las cuales le permiten volar a velocidades inauditas, en sus caderas tiene unas brancas, las cuales le permiten respirar y hablar debajo del agua, y es una experta nadadora, puede derretirse ella misma para transformarse en un líquido espeso y pasar desapercibida por cualquier lugar, puede pasarse por un nariz normal sin levantar sospecha alguna, su sangre es ácido puro, es una experta en combates cuerpo a cuerpo, tanto en vuelo, en agua, y de distancia, y si todo esto no fuera suficiente, es completamente inmortal, y no puede morir de ninguna manera, ni asesinada, ni por envejecimiento, mas que es, el glitch la corrupción, o un virus de zombies, no le hacen nada en lo absoluto. Debilidades. No es muy resistente que digamos, una pistola puede herirla, mas no matarla, ya que es inmortal, y de igual manera se regeneraría al instante, lo mismo va para una explosión o cualquier cosa por el estilo. Inteligencia. Esta es muy elevada, ya que puede ingeniar estrategias para derrotar a sus oponentes, o engañarlos muy fácilmente, seduciéndolos gracias a su físico. Bueno, vamos a buscar la herramienta, la kann mo 90, el motor a su física, se alimenta su uso, Gracias por ver el video.